¡Hola amigos lindos! ¡Eso es un sorpresísima video! ¿Cómo están? ¡Espera, estén bien y listos! Porque el día aprenderemos a cómo toca la canción Freaks de Surf Course ¿Sabes qué? La letra y la dos acordes de esta canción Los puedes encontrar en mi página de Facebook Y comenzamos Primero que vamos a aprender será un punteo El cual lo vamos a ocupar para toda la canción Este punteo se va a dividir en dos frases Y la primera frase sería de la siguiente manera Entonces, primero tocamos traste número 9 de la primera cuerda Después traste número 10 segunda cuerda Después traste número 9 segunda cuerda Y nuevamente traste número 10 segunda cuerda Tal que nos quede Y esto lo vamos a tocar tres veces Y para la segunda frase vamos a hacer lo siguiente Entonces, primero nos vamos a ubicar en el traste número 12 de la primera cuerda Y tocamos dos veces Después traste número 10 primera cuerda dos veces Y después traste número 9 de la primera cuerda Que ya sería empezando todito el punteo nuevamente Los acordes de acompañamiento sería el acorde de la mayor Y el acorde de fa sostenido menor Estos dos acordes son para la primera parte Y ya cuando lleguemos a la parte del coro Vamos a ocupar los acordes de re mayor Y después el acorde de la mayor Estos acordes de igual manera los pueden ocupar sin cejilla A excepción del acorde de fa sostenido menor Entonces sería la mayor Fa sostenido menor Y para la parte del coro Re mayor Y la mayor Último para todita la canción Vamos a ocupar un radio que será el siguiente Entonces vamos a tocar dos radios para abajo Dos para arriba Y después uno para abajo y uno para arriba Así que te recomiendo que vayas a ver el pdf de esta canción Que lo puedes encontrar en mi página de facebook Como Iteras Sin Límites En donde puedes encontrar los acordes puestos con exactitud Junto a la letra para que puedas seguir a la canción Y pues tínicamente ese sería el tutorial de hoy Y no olvides respirar, no olvides tomar agüita No olvides parpadear Porque si no te marias y pues ajá Eso yo no quiero Y tampoco olvides sonreír Que es lo más importante Y ya sabes que si quieres que enseñe alguna otra canción Me la puedes dejar abajo en la caja de comentarios Y de paso le puedes dar a like Y suscribirte a este hermosísimo y humilde Y de todo canal Porque así me ayudarías un montón Para seguir haciendo más contenido Como el que acabas de ver Muchísimas gracias y adiós